Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, puso el iPhone modo avión No aviso, ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo Entre tú y yo la chispa nos apagó No podemos evitarlo No podemos evitarlo Sin motivo y sin razón Sin motivo y sin razón No podemos evitarlo Una y otra vez No podemos evitarlo No podemos evitarlo No podemos evitarlo Loca Cuando pase el tiempo y yo siga Cuando pase el tiempo y yo siga mi bola No supiste valorarme que te jodan Entre broma y broma la verdad se asoma Ya Ya Nena Chema tripas O que aún hay en sí Dímelo eres Entrate yo Entrate yo Presenta